¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en el capítulo final de Pokémon Black versión nulo, chicos. Bienvenidos a este capítulo final al combate contra la campeona Cynthia, chicos. Bueno, chicos, estamos aquí en la casa después de haber ganado la revancha de la Liga Pokémon, o la verdadera Liga Pokémon para mí, la primera vez que nos han registrado los Pokémon en el Hall de la Fama. No sé si estamos curados o no, pero bueno, así acabaron los Pokémon a estos niveles y con estos niveles vamos a ir a ver a Cynthia, chicos. Sí o sí, ¿vale? Tenemos que salir. Mamá, ¿me dices algo? Me pregunto qué clase de Pokémon te vas a encontrar en el camino. Pues no lo sé, no lo sé. Por cierto, chicos, bueno, ya activé lo de los trucos de... Activé de los trucos de los Pokémon, ¿vale? Lo de las pociones y cosas de esas. ¡Oh, Lillipus! ¡Qué recuerdos! El Lillipus. Seguro que es el Lillipus que me destrozó a Dani en la primera ruta. Seguro, seguro. Después capturamos a unos Aini que duró bastante en el equipo. Todo hay que decirlo. Pero bueno, son historias para no dormir, ¿vale? Lillipus, otra vez. Solo sale en Lillipus en estos caminos. Pero bueno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, chicos. Pero bueno, tampoco pasa nada, 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 ni nada. Pero bueno, vamos acá, vamos al centro Pokémon. Vamos a coger al Pokémon que tiene vuelo y nos vamos en busca de Cintia, chicos. Que, por cierto, tiene Pokémon de esta región y Pokémon de sí. Enhorabuena, os has tenido más fondos para conseguir el título campeón de liga. Vale. Guay, entonces, no sé. Me ha pillado un poco de desprevenido, ¿vale? Vamos a cogerlo y vamos a meter a nuestro amigo... a nuestro amigo legendario, ¿vale? Sí, legendario que no tiene nombre, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ahora lo veo. No me acuerdo cómo se llamaba, chicos. No me acuerdo. Resiran, ¿vale? Resiran o Cekros, ¿vale? Tenemos que ir a la playa. Creo que es aquí a Pueblo Aranisca. Y aquí es a donde se encuentra Cintia, que es donde encontramos los capítulos de post-game, ¿vale? Que no quise pelear con ella primero por nivel, no iba nivelado y cosas raras, ¿vale? Pero bueno, vamos a pelear contra Cintia, vamos a ir a lo grande, vamos a intentar ganarla. Seguramente la ganaremos y daremos nuestro paso de Tesselia a Sinnoh. Claramente, chicos. Vamos a ir a Sinnoh. La siguiente serie es en Sinnoh. Y no os digo que no, ¿vale? Pero bueno, cosas peores se han visto. ¿Vale? Así que allá vamos. Es decir, creo que ya lo dije durante el post-game, esta parte la tienen muy bien llevada realmente porque aquí en el primer juego, de Pokémon negro y blanco, prácticamente no se visita nada en en la historia principal y en el segundo, prácticamente te lo meten de lleno, ¿vale? Así que guay. Pero bueno, chicos, aquí está Cintia, campeona de Sinnoh. Este es nuestro primer pequeño paso en Sinnoh, ¿vale? Nos vamos desde Tesselia a Sinnoh, chicos. Y este es el primer paso. Empezamos enfrentándonos a la campeona. Ella no nos recordará en Sinnoh, pero nosotros sea ella. Así que vamos allá, vamos a pelearnos y vamos a ver. Esperad, chicos, a ver con quién empiezo. Creo que voy a empezar con Dani. No sé, me da a mí la sensación que puede ser buena idea, ¿vale? Pero no sé los Pokémon al 100% que tiene. Sé que tiene por ahí su Grand Shot y cosas de esas, pero sé que tiene Pokémon de aquí, de Tesselia. Así que vamos a hablar con ella. Y bien, ¿ya te has preparado? Me gustaría librar un combate contigo. ¿Te apetece? Sí. Cuando voy a sacar a un Pokémon, me da un vuelco en el corazón. Noto los emocionados que están todos en sus Pokéball. Veamos lo que eres capaz. Os estás hablando con el campeón de Tesselia, Sinnoh. Así que Sinnoh saca su primer Pokémon, que es un... Spiritum. Vale, ¿no lo he hecho del todo mal? Un Spiritum. Me encanta este Pokémon. La pena que no creo que lo vaya a poder capturar al 100% en Sinnoh. Es muy difícil capturarle. Hay que hacer unas cosas para que te salga este Pokémon. Y es casi de evento. Pero mola un montón el Spiritum. Pero bueno, envenenado. Creo que hemos hecho bien. Vale. A ver, a ver. Colega. Bien, bien. Vamos bien, ¿vale? Está envenenado. Vamos a meterle Drenadoras. Vale, falló. Fuego Fatu, vale. Me da igual. Me quiere meter Fuego Fatu, eh. Drenadoras. ¡Vamos! Ahí está el Fuego Fatu y la Drenadora. Le va a tocar mucho a la monaje. Fuego Fatu me ha envenenado. Al final me ha quemado. Bueno, no pasa nada. A ver, pasa pero no pasa. ¿Qué tendrá más? No lo sé. No tengo ni idea. Pero vamos a aprovechar y vamos a cambiar a Dorian. Por ejemplo. ¿Por qué cambiar a Dorian? Porque tiene triturar. Puede que se quede justamente para cargarme. Doble equipo. Vale. Me da igual que me da lo mismo. Bueno, a ver. No me da igual que me da lo mismo. Pero sé lo que digo. Vale. Para su casa. Uff. Se va a curar. Le daré. Triturar. Restauro a todos. Lo sabía. Ya lo sabía yo. Pero madrecita mía. Todo lo que le ha quitado, eh. Una pena que no le haya captado. Triturar. Vamos. Bien. El doble equipo no le ha funcionado. Ahora lo que le quito. Vale. Le bajamos la defensa. Genial. Vale. Curado. No. Vale. 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 De otro triturar a su casa. Espero que le dé. ¡Vamos! Ahí está Dorian. Gran estrategia. Creo que he combatido muy bien contra este espíritu que es Pokémon de... Bueno. No sé si es Pokémon de Sino. A ver. Salen Sino. Pero no sé si es de esa generación o es de la anterior. Milotic. Guau. Milotic que es un problema, eh. Milotic puede ser un maldito problema. Ahora mismo. ¿Meto a Dani y le intento meter un tóxico y unas drenadoras? A ver. Seguramente que vaya a tener... Vamos con Jürgen. Me lo estoy pensando mucho y no puede ser. Vale. A ver. Es que tengo el problema que está quemado Dani. Y ya está tocado un poquito. No está tocado de... De un siglo. Pero está tocado. Vamos con Cabeza de Hierro. Vale. No. No falle. Hidrobombo. Guau. Aguántalo. No lo aguanta. De un solo ataque. Bien. 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 Estos campeones no... No se vienen. No se vienen ni se van. Vale. A ver. He sacado Dani por... Locura sobre todo. Tóxico. Vale. Aceptamos. Tengo miedo de este Milotic. Terra... Terra temblor. What? Me quiere bajar la velocidad. Interesante. No. De verdad. Interesante. Terra temblor. Sí. Es que no va ni por... Aguantará. No. No creo. No. Ya lo sabía yo que no aguantaba. Ya lo sabía yo. Era lo que te me temía. Pero que me haya bajado. Me ha pillado un poco desprevenido que me haya bajado a la velocidad. Vale. Todo hay que decirlo. Me ha pillado. Voy a arriesgarme en maldición. Jugada de... De locos. Jugada de locos, eh. Vale. ¿Aguantará la maldición? Parker, aguántalo. ¿Eres un maldito dios? No. Ya lo sabía yo. Pero bueno. Eh... veréis lo que hace. Siguiente cae. Eh... Apolo. Los otros son peores. Bomba lodo. Hidrobomba. A ver. Sí tipo tierra. Pero... Aguanto, ¿no? Vale. Aguanto. Bomba lodo. Y a su casa. Bueno. A su casa. Eh... Creo que he sido lo mejor, ¿vale? Sacrificar a Parker. Creo que he hecho lo mejor, ¿vale? De todos. A ver lo que me saca ahora. Mientras no me ha sacado ningún Pokémon de aquí. Braviary. Braviary. Volador. Volador, volador, volador. 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 Creo que es volador... Volador y ya está. O volador normal. Pero bueno. Vamos con Puño Fuego. Aunque tenía que meterme una purpulencia, yo creo. Pero bueno. Eh... Por si acaso. Puede tener roca afilada también. Pero no. Yo también soy un maldito campeón que mato de un solo golpe. Así que Cintia, una por una. Genial, genial. Teban, lo has hecho brutal. Gran chomp. Un gran chomp. Vamos con Doria. Una pena no tener un más uno de ataque. Una pena. Y este puede tener piel tosca, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Enfado o meto un triturado? Vamos a meter primero un triturado. A ver lo que hace. Vale. A Hace lo mismo. A ver si aguantamos o no. Es la idea. A lo mejor hubiese sido mejor meterle un enfado, ¿eh? Y encima no le quito prácticamente nada. ¿A qué juego? Vamos a jugar. Voy a intentarlo. Ella ha utilizado, ¿vale? Voy a intentarlo. A ver si hace un terremoto lo aguanta, ¿vale? Y si hace otra cosa, pues... Carga dragón. Vale. Vale. Eh... Quieras o no, Apolo. Dorian. Gracias por llegar hasta aquí, colega. Es que es un combate difícil, ¿eh? Es un combate difícil. Apolo tiene más defensas. Así que es a lo que iba. ¿Terremoto? ¿O sur? Vamos con un sur. Es tipo tierra. Vale. Utilizamos garra rápida. A lo mejor tenía que lanzar el terremoto, ¿eh? O a lo mejor no. Vale. Otro sur. En serio, sur. ¡Vamos! Cárgate a este ganchón, chicos. Vale, 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 vale. Ganchón fuera. Ganchón fuera. Fuera, fuera. Vale, 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 vale. ¿Qué combate? Lucario. Teban. Es a cero lucha. A cero lucha, 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 lucha. Puño fuego debe destrozar a ese Lucario, chicos. Lucario, puño fuego. Bueno, a lo mejor terremoto también me podría haber valido, ¿eh? Pero bueno. Estás a favor. ¡Y a su casa! ¡Vamos! De un solo golpe. Teban está cargando de un solo golpe. Vale, 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 vale. Genial. Maravilloso. Genial, genial, genial. Electro. Vale. Apolo. Aunque a lo mejor con... Teban podía haber aguantado y utilado terremoto. Pero bueno. Es tipo eléctrico. No sé qué atacas tiene más. No recuerdo cuándo fue la última vez en que me vi en una situación así. Pues... La verás de nuevo. Voy a utilizar un otro restauro a todo, ¿vale? A ver, es que no sé qué puede tener más aparte de tipo eléctrico. Triturar. Vale. Vale. Terremoto. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Bomba Lodo! Soy más rápido, o sea, bien. Pero mal. Vale. Envenenado. O sea, eso viene a mi favor. ¿Garra Dragón? ¿En serio? ¿Me matará en un Garra Dragón? No, no. Me mata. Vale, 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 vale. Voy a utilizarlo, chicos. Yo lo siento. Restaura todo. Aguanto el golpe. Se envenena. Le ataca otra vez. Y va que chuta. Estoy evitando que utilice ataques eléctricos, ¿vale? Triturar. Vale, 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 vale. Combate complicado, ¿eh? Y eso que tenían los Pokémon más o menos del nivel. Un combate apasionante. No puede terminar así. No puede acabar así. Pues yo creo que tiene que acabar así. ¡Bomba Lodo! ¡Vamos allá, chicos! ¡Let's go! De un solo golpe. Crítico. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos vamos! ¡Cayó! ¡Genial! ¡Ganamos a Cintia! ¡Qué maravilla haber podido librar un combate tan apasionante! Estoy que no me quemo en el gozo. No me queda ninguna duda. Eres un brillante entrenador. O algo así ha puesto, ¿vale? No sé lo que ha puesto, chicos. No lo sé. Pero estoy emocionado. Ha sido impresionante. Tienes un estilo de combate espléndido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Realmente te pareces a ese entrenador que se enfrentó a Giratina? Sí, aunque eso es otra historia. Bueno, te contaré un poco sobre mí. Suelo venir aquí en primavera y en verano. El resto de año tengo bastantes cosas que investigaré en sí. Oye, me encantaría volver a verte. Eres formidable. Pues nada, chicos. Con este combate, que creo que está súper emocionante realmente. Ella ha matado de un solo golpe. Ella ha matado de un solo golpe. Algo igualado, ¿vale? A lo mejor si no llega a tener tanto restaurador a todos, pues no hubiéramos acabado así. Pero creo que ha sido un gran paso para decir que nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a curar por última vez en Tesselia a nuestros Pokémon. No sé exactamente cuándo empezará la serie en Sino. Creo que intentaré los vídeos, cuando haya acabado de subir todos los vídeos Pokémon Black Version, empezar la serie de Pokémon Perla, ¿vale? Y nos iremos así, ¿no, chicos? Así que, chicos, hasta aquí el capítulo, hasta aquí la serie, hasta aquí el loque, hasta aquí todo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar un like. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasaros por mis redes sociales. ¡Qué mola! ¡Encanti! ¡Dubi, dubi, dubi! Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente capítulo, en el siguiente lo que sea, con más. Y un mucho mejor. ¡Adiós!